Revista Sono Hola amigos de Revista Sono, soy Manuel Esteves. Hoy, como siempre, en estas entrevistas con dos invitados muy especiales, Seleni Trujillo y Diego Rincón. Ellos pertenecen a Red Music, que es una administradora de derechos de autor. Ahora que este tema ha estado tan de moda y hay tanta cuestión con el tema psycho y las demás cuestiones que han pasado. Entonces, saludo a Diego y saludo a Seleni. ¿Cómo están? Buenos días. Manuel, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos este espacio. Empecemos, como siempre, por el principio. ¿Cómo nace la iniciativa Red Music? Yo fui músico y en algún momento me dediqué a la producción de eventos. Y en estos dos mundos que hacen parte del circuito musical, del ecosistema musical, se empezaban a ver unas falencias y unas situaciones que no encontramos solución alguna. Debido a esa situación, yo durante más o menos tres años investigando, hablando, le encontré como el modelo y ahí fue donde me uní con Seleni Trujillo y con base en ese modelo y un grupo de abogados jóvenes muy buenos, encontramos cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera correcta. Ese fue el por qué inició Red Music, legalmente constituido hace tres años y dando aquí el trabajo todavía. Bueno, ¿cuál es la función de cada uno de ustedes? ¿Uno hace una parte y otro hace la otra o se dividen? ¿Cómo es la cosa? Pues, bueno, acá siempre hacemos un trabajo muy colaborativo. O sea, todos los dos sabemos perfectamente cuál es el manejo de Red Music. Yo principalmente me he venido encargando de toda la parte comercial. Diego siempre se ha encargado como de la parte digital y todo el tema de tecnología, pero pues los dos nos apoyamos y hacemos todo para brindarle finalmente a nuestros artistas y a los empresarios que son, pues digámoslo así, nuestros aliados. Pues lo que hacemos es que brindarles algo bien hecho, o sea, bien claro. Pero la función de nosotros siempre ha sido brindar transparencia en todo lo que hacemos. Entonces, los dos, los dos hacemos todo, de todo. Desde el punto de vista de ustedes como administrador de derechos de autor, ¿cómo es el campo del derecho de autor en Colombia? Bueno, hay algo bastante llamativo. Colombia, desde la parte autoral y musical, es demasiado rica. Muchos ojos del mundo los tienen puestos en Colombia. Entonces, hay toda una riqueza, no solo cultural, sino también económica. Es un ecosistema que constantemente está en vibración y en crecimiento, y por eso todo el mundo tiene sus ojos puestos. O sea, ese es el primer escenario, o sea, que nos dice, el panorama está bastante bien. Ahora, el tema de derechos de autor, el tema de derechos de autor se quedó en el tiempo, desafortunadamente. Entonces, de hace unos años para acá han surgido nuevas iniciativas para que esto cambie. Porque, porque se sigue manejando igual a como ha venido funcionando desde hace, no sé, 30, 40 años. Los avances han sido muy, muy pequeños y como tal. Y ahí es donde entró Red Music, a dar como otra alternativa, otra opción, y demostrarle, hay una forma diferente, más actual, de cómo, de cómo hacer las cosas. Vamos a meternos en un campo que nos toca, debemos tocarlo, en un tema que debemos tocarlo, y es Saico. ¿Cómo se le hace? Digamos, Saico es la empresa constituida que por muchísimos años se ha encargado de esto. ¿Cómo le hace contrapeso una empresa nueva a Saico? ¿Cómo han hecho ustedes? No, no es como hacer contrapeso, porque somos una empresa que funcionamos totalmente diferentes. Sabemos que Saico es la única sociedad de gestión colectiva en Colombia, pero no, no es la única que puede hacer la administración de unos derechos de autor, ¿cierto? Nosotros, por medio de la dirección nacional, ellos avalan también la gestión individual, y nosotros venimos trabajando como gestión individual. Entonces, siempre nos hemos enfocado en hacer las cosas totalmente diferentes y transparentes, o sea, ser una empresa honesta, ser un apoyo, tratar de la mejor manera, tanto a los artistas como a los empresarios, que son los que finalmente están involucrados, pues como en todo este tema, pero yo no lo llamo contrapeso, yo lo llamo que esto tiene que ser, tiene que haber, que los artistas y los empresarios tienen que tener la posibilidad de elegir, no puede haber un monopolio, y eso es lo que de pronto ha venido pasando, pero nosotros estamos, digámoslo así, por ser una empresa joven, queremos hacer las cosas de la mejor manera, de una manera transparente, y yo creo que en estos tres años, que es muy poco para todo lo que tenemos por avanzar todavía, pero hemos hecho las cosas diferentes, diferentes totalmente, y no lo vemos como contrapeso, lo vemos como un apoyo a la cultura, que es necesario en este momento. No ahora, no lo hablemos ahora, esto viene de tiempo atrás. Entonces, es algo que tenemos que hacer de una manera de apoyo, de apoyo a la cultura. Cada determinado tiempo estalla en las redes un escándalo de una cosa que Saico hizo, que Saico dijo, que los de Saico roban, que los de Saico no sé qué cosas, lo de esa semana fue que el dueño de un teatro salió diciendo que le habían pedido, le habían exigido, que Saico le exigía el certificado de defunción de Mozart, o alguna cosa así, y ve uno una nube de enemigos que aparecen de la nada y no sabe uno, bueno, ustedes, ¿ustedes qué opinan de estos enemigos que tiene Saico y de estas bombas que inundan las redes cada determinado tiempo? Saico, somos dos empresas totalmente diferentes, que nos encontramos en ese punto del tema de derechos de autor y cada cual tiene su estilo. O sea, nosotros ponernos a decir, ¿está mal o está bien lo que ellos hacen? No es lo indicado para nosotros. Ellos tienen su estilo, nosotros tenemos nuestro modelo particular. Si lo hacen bien o mal, creo que eso no somos nosotros para decir, lo están haciendo bien o mal, sino que lo van a decir, son sus clientes. Y el panorama del tema de los derechos de autor tiene dos públicos, dos clientes, que hacen que ese ecosistema funcione, que son empresarios y son artistas. Si estos dos públicos, si estos dos clientes no se sienten cómodos con eso, con eso, ahí es donde llega Red Music, les dice, ven, hay otro panorama, hay otra opción. No vamos a tener todas las flexibilidades porque vamos a ser realistas, no tenemos todas las herramientas que puede tener un Saico, que lleva, no sé, 60 años en el mercado y eso sea que es colectiva, pero con las pocas herramientas hemos venido haciendo bien el trabajo. Ok, bueno, ya para cerrar el tema Saico, porque estamos hablando de ustedes, sí me gustaría saber cuál es la diferencia, digamos, en cuanto al servicio puntualmente de hacer el trabajo con ustedes y de hacerlo con Saico. ¿Cuáles son esos puntos en los que difieren los dos trabajos? Creo que hablarlo de Saico, pues toda la gente sabe cómo funcionan ellos, ¿cierto? que tienen otras políticas diferentes a las de nosotros. En caso, bueno, en caso particular con el tema del pago de los artistas, nosotros, a partir de que se realiza un evento en vivo, nosotros hacemos el recaudo, obviamente con autorización expresa del dueño de las obras y a partir de que se termine el evento en 15 días máximo, nosotros le estamos enviando al artista una liquidación totalmente clara de lo que nosotros cobramos y de lo que le pagamos a ellos por sus derechos de autor. También el empresario, que en este caso, pues si se contrata a un artista, el empresario es quien debe hacer este pago, pues entonces nosotros también le enviamos ese, digámoslo así, ese comprobante de que el dinero que él pagó por realizar ese evento, pues se le pagó a los artistas con efectivamente un comprobante y todo totalmente claro. Nosotros somos una empresa joven, obviamente, y por eso tenemos un trato con todos nuestros clientes, llamémoslo así, muy ameno. O sea, nuestra oficina es la casa de nuestros artistas, también de los empresarios. Tratamos de apoyar en lo más que podamos a los artistas, porque finalmente ellos son los dueños de las obras y son los que nos dan la confianza y nos dieron inicialmente la oportunidad de trabajar con ellos y al ver el trabajo que hacemos, que es de una manera tan transparente, pues siguieron con nosotros y se fue. Nosotros nunca hemos hecho en el trabajo que hemos venido haciendo, todo se ha hecho por una experiencia. Entonces, un empresario tiene la experiencia de trabajar con nosotros y ve que funciona de una manera clara, igualmente los artistas, entonces se sigue haciendo de esa manera. Nosotros, lo otro que intentamos es que haya la claridad en el tema contractual, entonces no tenemos, pues el artista tiene toda la potestad de decir, quiero o no quiero, o sea, aquí no hay una obligación y eso es a lo que nosotros apuntamos, que haya un, por decirlo así, un libre comercio sobre el tema de los derechos, que no se genere, por decirlo así, un pequeño monopolio, sino que el artista, los empresarios, tengan las opciones de escoger cómo administrar o cómo llevar a cabo sus eventos, lógico, todo dentro del marco de la ley. Entonces, creo que eso es de las cosas más importantes, el tema de la claridad, la rapidez. lo otro importante es los valores que cobramos. Nuestros valores siempre están por la mitad o menos de la mitad que generalmente cobraban, pero lo particular es que el artista con nosotros, no sé qué pasará en otros modelos, pero con nosotros, están recibiendo muchas veces más de lo que pueden estar recibiendo con otras opciones. Bueno, hablábamos con Diego hace un momento antes de empezar la entrevista de que este tema de la cuarentena nos ha llevado a la casa y ha hecho que muchos eventos migren al internet. ¿Cómo hacen ustedes, digamos, para monitorear que sus artistas estén, pues, que los derechos de sus artistas se estén cuidando en, no sé, en las redes sociales, en internet, en diferentes sitios? Sele, si me permite. Esta es la parte de me gusta. Bueno, hay algo que Sele lo había mencionado, yo me encarretó mucho por la parte tecnológica y siempre he visualizado que una, la gestión de los derechos tiene que ir a la par con la tecnología, si no, para de contar. En ese orden de ideas, nosotros desarrollamos una, para, para, una parte del proceso y nos desarrollamos una plataforma agregadora musical, que lo que permite ese agregador musical, que es propio, ya no tercifizamos el proceso, nos permite administrar los derechos mecánicos de nuestros artistas en plataformas como Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, Facebook e Instagram y otras más. Entonces, desde ahí ya estamos recaudando unos derechos de los artistas a través de su derecho mecánico. Hay otra parte que se genera, la parte autoral y ahí es donde también con nuestro sistema logramos, logramos recaudar esos dineros que son particulares de los artistas. También hay que ser realistas que estas plataformas como Facebook e Instagram y demás, ellos funcionan bajo un algoritmo, una tecnología propia de ellos que llama Content ID. Entonces, si en algunas de estas plataformas escucha algún audio, hace la reclamación sobre eso. ¿Listo? Entonces, ahí estamos recaudando. Sin embargo, adicional a eso, nosotros nos aliamos con uno de nuestros partners que se llama B-Music, los cuales tienen todo un sistema de transmisión en vivo por Internet y lo que hacemos es que les damos esa posibilidad, esa misma que ofrece Facebook y YouTube, se la damos a través de B-Music que les permite transmitir en vivo al mundo. Ahora, el tema de los derechos con esto es que los artistas, los dueños de las obras, hacen el mismo ejercicio que hacían con los eventos en vivo presenciales y es firmarnos una autorización, un contrato de mandato donde dicen yo autorizo la autorización de mis obras bajo estas condiciones. Entonces, ahí estamos volviendo a hacer todo el ejercicio. Al artista le estamos dando la opción de que administre sus derechos y le estamos dando la herramienta para que lo haga. Porque te cuento, hay algo muy particular. Muchos artistas, dueños de sus obras van a transmitir en YouTube, pero YouTube como tiene este algoritmo que es un algoritmo, los algoritmos hacen muy bien las cosas pero son tontos. O sea, no se escapan de los parámetros que ellos tienen. Entonces, el algoritmo al instante no es capaz de diferenciar que la persona que está transmitiendo en el instante es el dueño de las obras. Entonces, en ese sentido es cuando nosotros empezamos a darles otras herramientas a los artistas para que hagan la administración de ellas. Y hay otras plataformas fuera de Facebook y YouTube y Instagram para transmisión envío que nos buscan para que le hagamos este mismo modelo en sus plataformas. ¿Para qué? Para no incurrir en el no pago de los derechos de autor correspondientes. Bueno, el tema de los derechos de autor es muy, muy amplio y pasan muchas cosas. Hace poco alguien me decía que Calamaro tuvo que no, o sea, no podía tocar unas canciones en un live porque pertenecían a los derechos no sé a quién y el tipo dijo no voy a tocar material nuevo porque mis canciones viejas no las puedo tocar acá por X y Y y hay muchísimas quejas en torno a eso, también hay mucho desconocimiento. Y todo eso ha concluido en que muchos músicos detestan el tema de los derechos de autor. Yo me he dado cuenta como que les fastidia hablar del tema, les incomoda, tal vez a veces no lo tienen claro y ven todo esto como un enemigo, como una pared para mostrar su arte. ¿Ustedes qué le dicen a esos músicos o a esos creadores de contenidos que ven como un enemigo el tema de los derechos de autor? Manuel, lo que pasa es que desde que se empezó, desde que nosotros empezamos con Red Music siempre hemos venido haciendo un trabajo de concientizar y de educar a los artistas en este medio porque sabemos que finalmente es de lo que van a vivir. O sea, un artista no puede enfocarse en que va a vivir solamente por lo que le pague un empresario, o sea, por un caché, sino que deben vivir por sus regalías. Entonces, nosotros desde que empezamos nos hemos enfocado en hacer conversatorios, en explicarles la importancia de tener claridad tanto con el tema de sus derechos como con el tema de las contrataciones que se realicen porque a los artistas no les gusta, porque sabemos que a ellos lo que les interesa es componer, cantar, crear, porque finalmente es lo que aman hacer y el tema jurídico no les interesa para nada. nosotros hemos entrado en ese tema en decirles, bueno, su obra es como su hijo, entonces de esa misma manera usted la tiene que cuidar. No es que entonces ya tengo una canción y es un éxito y todo el mundo la escucha, pero ¿qué pasa con mis regalías? Entonces es como concientizarlos y decirles, bueno, usted cada vez que tenga una obra tiene que hacer todo un proceso de registro, de obra, de decidir quién le va a administrar esa obra para que de esa misma manera pueda generar o pueda tener frutos sobre ella. Bueno, para los que no lo han notado, los que nos están escuchando, ustedes no son paisas, ustedes tienen como la ciudad de Medellín. Entonces, quisiera saber pues qué tan nacional ha sido el trabajo que ustedes hacen, se han centrado más allá o han tenido clientes aquí en Bogotá o en otras partes, ¿quiénes han sido sus clientes? Lógico, como lo mencionas, somos más paisas que la arepa y y lógico, empezamos en el emprendimiento acá en Medellín. Como este emprendimiento no fue nada fácil, como un emprendimiento que podía llegar a un mercado donde durante 60 años nadie había querido entrar, no fue fácil y no fue fácil ni aquí en Medellín ni en las otras ciudades del país donde ya hemos aperturado y hemos trabajado. En Cali lo hemos manejado, Celipe se ha concentrado muy fuerte en Cali y la hemos sacado del estadio allá. Bogotá, este año habíamos ya, desde el año pasado veníamos dándole apertura, haciendo pequeños eventos y este año ya habíamos entrado con varios eventos. y artistas, hombre, pues, es que hay una variedad impresionante, a ver, no sé, Tres de Corazón, La Toma, Chimperiné, Este Man, Miriam Hernández, no sé, Celis, pues. Bueno, nosotros nos hemos enfocado, bueno, hemos hecho grandes eventos, por ejemplo, como el Carnaval PES, que fue un evento que dio mucho de qué hablar, porque lo veníamos haciendo ya, el año pasado fue el segundo año que lo hacíamos y todos los artistas quedaron muy contentos con la administración de sus derechos, el empresario también, porque obviamente pudo realizar su evento sin ningún inconveniente y todo se hizo pues de una manera muy transparente. Hemos hecho también, no solamente en la parte musical, sino también eventos culturales, por ejemplo, como el Festival de Poesía, que se hace en la ciudad de Medellín hace 30 años, obviamente también son obras que hay que proteger, digámoslo así, entonces con ellos también hemos venido haciendo todo un trabajo de, es un trabajo difícil porque Festival de Poesía se presentan 100 poetas de todo el mundo, entonces es ir donde cada uno y explicarle cómo es el manejo que se hace y cómo se les debe pagar y pagarles lo posible antes de que se vayan, porque es mucho más fácil poder pues como retribuirle su dinero por estos derechos de autores. Hemos realizado también eventos como Ferias del Libro, en Popayán, en Medellín pues tenemos un amplio, digámoslo así, un amplio número de clientes, pero lo que decía inicialmente, esto se ha ido dando por el, digámoslo así, el voz a voz, entonces un empresario trabaja con nosotros y por medio de él entonces contactamos al artista, el artista queda contento con lo que se le paga y en los próximos eventos que se tienen pues ya nos empiezan a contactar. Trabajamos mucho con fundaciones, con teatros, tratamos de apoyar en lo más que podamos las fundaciones porque finalmente en este caso lo que ellos muchas veces hacen es eventos que son sin ánimo de lucro, entonces tratamos de apoyarlos dentro de las posibilidades que tengamos para que puedan realizar todos estos eventos, entonces tenemos una variedad pues de, no solamente son los artistas, también son las fundaciones, también son los teatros que también a veces utilizan música para sus obras y entonces cuando podemos o depende de la obra que sea pues tratamos de elaborar o de hacer obras para que puedan utilizarlas dentro de su, digámoslo así, su obra de teatro, entonces es un abanico muy grande que tenemos en este momento. Bien, muy bien, ¿y vos vas a decir algo? Sí, que algo particular que mencionas él es que hablamos mucho de los eventos en vivo porque es de lo que más se mueve, pero hay otras opciones, ahorita te hablaba de agregado musical para artistas monetizar en ellas, pero también lo que hacemos es en los comercios, en los comercios nosotros les damos la opción al comercio que pague a Red Music por el uso de catálogo musical para sonorizar su superficie comercial, que es lógico, sale mucho más económico y con la particularidad que todo lo reproducido o el fonograma utilizado en ese comercio se distribuye en manera equitativa a los dueños de estas obras y ahí es donde hablamos de tecnología, nosotros tenemos una app donde se la entregamos al usuario dueño del comercio y utiliza una serie de catálogos, entonces como te digo, con lo que nos permite la tecnología y lo que nos permite la ley, intentamos darle solución a todo este abanico de personas o empresas que utilizan la música. Ok, bueno, finalmente, ¿en dónde los encuentran? En todo el país. Nosotros a través de nuestras redes sociales, la página web, pues que allá están todos nuestros contactos, de esa manera pues no nos ha estado localizando a través de nuestros teléfonos y a través de esos medios donde nos localizan que a través de las mismas redes sociales y página web pueden ver cómo se hace y por qué se hace. www.repmusic.co Esa es la página. Muy bien. Bueno, pues fue un placer tenerlos acá. Además, muy, muy informativa la nota y pues muy de lo que está pasando en este momento. Les agradezco mucho por su tiempo. Manuel, muchas gracias a ti. Estamos para aclarar todas las dudas que necesiten al respecto pues del tema de derechos de autor. Manuel, sí, igualmente muchas gracias. Ahí yo tiraría la cuña nosotros bajo este panorama actual y que es algo que habíamos dejado en stand-by o parado por un tiempo. Decidimos presentar y empezar a presentar la documentación para convertirlo en sociedad de gestión porque los mismos empresarios artistas nos lo han pedido. Entonces, ahí estamos buscando más alternativas y opciones para ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias amigos de Revista Sono. Soy Manuel Esteves. Hoy estuve con esta gente de Red Music, una alternativa para el tema de administración de derechos de autor y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Estén bien. Chao. Chao. Revista Sono.